LOS DATOS DE VIGILANCIA LOS DATOS DE VIGILANCIA No estéis preparados para su mayor amenaza Vamos a llevar tu armadura un paso más allá El triturador Cuatro tortugas y una luchando contra un robot samurái ¡Vamos! ¿Por qué no? ¡Chicos! ¡Leo está en apuro! ¡Honil! ¿Qué haces? Vale, vale, asegúrate de pillarlo bien todo ¡Acuánta! Así que son alienígenas No, qué estupidez Son tortugas ¿Hay algo más que debamos saber de ellas? Son ninjas ¡Acuánta! 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 ¡Acuánta!